Ok, yo quisiera escribirte en esta hora Una carta sentida en un papel Y decirte que siempre te recuerdo Que te extraño pues no, te he vuelto a ver Ahora miro en las noches las estrellas Que acompaña mi triste soledad Una copa de vino que se quiebra Un lucero que cae porque no estás Y esa canción que escucho en las tinieblas Te recuerdo y dan ganas de llorar Y escribirte de pronto que he pasado la vida Esperando que vuelvas pa' que cures mi herida Y contarte que es tuyo mi corazón sincero El amor más bonito, la ilusión que ahora llevo Que al irte de mí se mojó mi pañuelo Con las lágrimas tristes de un amor que da miedo Y contarte de pronto esta historia confusa Porque no volví a ver tu mirada en la lluvia Y de rabia rompí mi guitarra en el suelo Y mi vida entregue a la que vi primero Y también preguntarte que ha sido de ti Que a donde te vaya yo he sido sin ti Y también preguntarte que ha sido sin ti Y también preguntarte que ha sido de ti Que a donde te vaya yo he sido sin ti Cantarte Y la reira La reira Oye mano Muñoz Quédatelo pa' Medellín Es bonito Tócale bonito a las mujeres Las mujeres Las mujeres Óyelo Valeria Churista Churita Churita ¡Churita tope! Churita Que vivan los amores nuevos Y los viejos también El problema al que sea Quien te mire Lo tengo en mi ten El guayabo sale porque sale El silencio está el tiempo detenido Aunque tiemblan mis manos de escribir Ojalá no me tires al olvido Ojalá que te acuerdes Oye de mí Yo podré convertirme en pasajero De ese barco que cruza el ancho mar De un avión dibujado en tus cuadernos Llevo un atardecer Irte a buscar A París Nueva York Ayer esos días de colegio Donde al fin besé Vimos ciencia que siempre pensé que era mía Y jamás presentí que tan lejos te iría Y también preguntarte que ha sido de ti La y 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 la Oye Robio Yate La y la y la y la y la y la Dame un abrazo a mi primo Robert La y la y la y la y la Que lo quiero mucho La y la y la y la y la Que la canción viene hermosa La y la y la y la y la y la y la Soy un éxito La y la y la y la y la y la La y la y la y la y la Y también preguntarte que ha sido de ti No sé, no sé Y también preguntarte la y la y la No sé, no sé La y la y la y la y la Y también preguntarte que ha sido de ti No sé, no sé Y también preguntarte la y la y la y la No sé, no sé Y creo que me matarán en mi pueblo el saber Que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejano del mar y del amanecer Tan distante del ser Que yo he sabido ser He venido hasta acá Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Y creo que me matarán en mi pueblo el saber Que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejanos del mar y del amanecer Tan distante del ser Que yo he sabido ser He venido hasta acá Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Te quiero ver goosebumps Y la vida Te quiero ver Yo no sé aparentar Y la vida Te quiero ver